¡Punto de morir! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Ah! ¡Qué casualidad, ¿no? Justo cuando me toca a mí... ¿Qué? Esto... No, yo no me acordaba... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Ismael? ¿Qué está pasando ahí? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡La bolsita! ¡Ya! ¡Estoy bien muerto, papi! ¿Qué es eso? ¡Aaah! 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 ¡Grenade! ¡No! ¡Las balas! ¡Anda! ¡El... ¡En serio! ¡Misil! ¡Rayos, mi pierna! ¡Siempre que me lo topo, me rompe algo, señor! ¡Dame! ¡Vamos! ¡No me muevas! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡ szczegól! ¡Ah! 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 ¡Hum! ¡Uh! ¡Hum! ¡U sabes! ¡Oh! ¡Uz! ¿Qué está pasando? Yo realmente sigo sin entender Si esto es una alucinación Porque El doctor dice Que Que el cuerpo que traes Está cerca de tu retina Bueno, o sea De un nervio conectado a la retina Entonces puedes tener alucinaciones Vale Tú sí sabes, Ishmael Ya Fue el final del hombre de fuego Pues no lo sé Lo tenemos que descubrir Vemos más adelante Si fue el final Señor del fuego Succo Y el recuerdo de esa serie De Avatar Donde salía el señor del fuego Succo Sucubo No busquen ¿Qué es un Sucubo? No lo quieren saber En serio En serio En serio No lo busquen Sigmeel Ábreme la puerta ¿Qué es? No lo quieren Nada por aquí Nada por allá No lo quieren No lo quieren Aquí No lo quieren por nosotros, guau, creo que por eso engraron un ejército es claro que con Ishmael y conmigo, no sé con mi papá, no somos para estar jugando, nosotros podemos contra un ejército y más ya vas a dejar usar una pistola aquí viene otra vez verde, ya, no me dejas sacarla ahí está vamos a mover la roja, chier. vamos a ver vamos a ver vamos a ver está que me ayudes, compa toma y te lo llevas a tu casa saben que hubiera estado genial en este juego poder usar ismael de compañero eso hubiera sido un puntazo pero es que creo que muere asi que olvidenlo pero osea hubiera estado genial no? osea tener este de compañero en el juego nunca se me había ocurrido esto es que les digo hay muchísimas cosas en este juego que creo que con una pasada no es mas que suficiente osea no es que con una pasada no terminas el juego todo lo que tiene que enseñar osea que tan maldito tienes que ser para estar matando enfermo sabes? voy a hacer problemas la operación de maneras todo lo que tienes que ser ya lo que tienes o sea eso ahora no lo que No hay una kauzada, no hay una kauzada. Estoy bajo ataque. Todos, mantenganse. Ya, prende. No siento mucho más como una de las aves. Ahora tienes que hacer que volteen a un lado. Vámonos, vámonos. Al parecer algo más les llamó la atención, ¿eh? Ay, ¿por qué tan cerca de mí? Ay, ¿por qué tan cerca de mí? O sea, me tapó la salida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Sigo sin entender si está de mi lado o en mi contra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Diún tanque! ¡Gracias! 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 Es que este juego sigue sorprendiendo. ¡Gracias! ¡No! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, compita! ¡Eso es! ¡Ya vámonos! ¡Está bien! ¡Gracias, no siento! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!